Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Mr. Dake aquí en Magic Arena y ya sabéis que si me estáis viendo aquí es que estoy en directo seguramente en Twitch, Mr. Dake podéis seguirme en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales del mundo mundial para tener claro dónde estoy emitiendo, ya que perdí el otro canal, acordaos Maestro Dake aunque aquí en Youtube siga Maestro Dake, pronto se vendrán buenos cambios y hoy os vengo con un mazito que la verdad empezó por los memes pero ayer vi que lo subió Jeff Hoogland y dije escúchame que no me lo he montado tan 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 mal, no tan 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 mal así que os traigo en pantalla un mazo súper roto, espero que lo disfrutéis y mientras lo pongo aquí y lo comento buscaremos una partidita que nos dará o dos máximo y luego comentaremos el mazo y además os lo dejaré aquí en la descripción en la lista de mazos de Streamdecker, ya sabéis que ahí tenéis todos mis decks e incluso los que estáis en el chat ahora mismo podéis poner exclamación deck o exclamación decks y salen los decks que estamos jugando ahora en este mismo momento así que vamos a la zona del mazo como veis lo tengo aquí en pantalla, yo no sé si ven un poquito las tierras pero como tendréis la lista, no os preocupéis el mazo es una Dragon Storm, ya sabéis como funciona Dragon Storm llevamos los mil dragones más fuertes del formato dragón, 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 el Pismari sobre todo, el Ley Line los cuatro dragones que dan mana, este pone tesoros el Galafet, ya lo conocéis, nuestro primito Galafet el primo de Sumo Sol por cuatro básicamente vale tres y los tres, los tesoros valen para Instance y Sorceries llevamos el otro amigo de los niños el Gold Spawn, también da mana llevamos también al Ley Line que básicamente hace que no se pierda el mana y es un bicho que baja por cuatro junto con el Galafet llevamos los cuatro Prismaris Command llevamos el First Eruption que nos ayuda contra macitos así de chinches Brainstorm para meternos los dragones otra vez a la barajita Failes Luthing, roba descarta Prismari Command, pues para los tesoros y roba descarta básicamente y podemos hacer la de Ice and Crack into Dragon Storm en turno cinco o en turno cuatro o en turno tres después de un Prismari, etc. habiéndonos descartado el Dragon Storm o jugándolo directamente o podemos jugar Music Master into Dragon Storm hacer una Storm de dos Doble Terror, Velomanchus más Nidmithet Latilis más cualquiera Doble Dragon y Pegar la verdad es que el mazo era un meme pero sorprende, así que nada mientras buscamos partida ya sabéis, dejadle un buen like suscribíos, dadle a la campanita y recordad que estamos tanto aquí como estéis viendo este vídeo en directo, seguramente en Twitch jugando un poquito de Magic Arena, Fortnite o lo que sea así que no seáis rancios y rancias de dejar el buen like ya hemos encontrado partidita tenemos aquí a Demel Demelcero Demelcero amigo verás lo que te espera con esta Dragon Storm de momento no es muy mala la mano pero es un poquito floja si el otro sale agro de momento igualmente tenemos los colores nos faltaría robar una tierra empieza el oponente vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así y a ver qué tal sale porque es lo que mola a veces arriesgarse es lo que mola tenemos parte del combo solo nos faltaría robarnos Dragon Storm podríamos llevar Solve the Equation o algo así pero bueno, de momento de momento podemos comprobar bastante bien perfectísimo perfectísimo tirado esto a ver qué nos descarta el oponente si nos descarta algo será Icencrack supongo perfecto perfecto por favor hazme descartar y me descarta un Dragon Storm a ver, a ver, a ver si nos sale porque si nos sale el Dragon Storm que robe pero al menos nos pega un palo en vez de tres ¿no? mejor que petarle la sacerdotisa habiendo dos Galafet uff Dragon Storm chicos se viene que nos lo pete que nosotros ya tenemos el tesoro eso es lo importante vamos 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 puede se puede chicos chicas se puede jugar la Dragon Storm en histórico ahora mismo gracias bueno hombre lo podía haber hecho del revés ah vale se lo ha robado se lo ha robado ok la tenemos ahí decidme que si que tenemos el pedazo de combo de Dragon Storm de nuevo Vale No hemos jugado nada Pero no pasa nada Básicamente Dragon Storm Eso es lo importante ¡Nos ha salido! Menos mal Porque tenía una esperanza nula La verdad Good game ¡Dale papá! ¡Vamos! Más uno en el chat, chicos Más uno en el chat Sé que estamos en Silver Pero es que haber jugado Dragon Storm Versus estos tipos de mazos Y demás ¿Y por qué ha jugado Velo Manchus en vez de doble god de spawn? Porque básicamente es un punto de daño más Abrimos este sobrecito Heat of Extinction No es demasiado bueno Acordaos que tenéis en la tienda La oferta esta de la Chromas Memorial Que me lo cogí También tienen los Reds in Peace Pero ya no salen demasiado a cuenta Ha estado muy épico Muy épico este deck Os lo vuelvo a poner en pantalla Y de verdad De verdad O sea No me lo esperaba tan eficiente Acordaos que las First Eruption Hay un pequeñito problema con ello Y es que luego sacrificas montaña Y haces tres daños Y eso no se puede evitar Nos baja el maná Pero entre los Prismari y los Galace Ha sido increíble Porque en el siguiente turno Teníamos Mythium Into a Dragostor Doble Dragon de nuevo ¿Vale? Entonces teníamos La Litis Nipmizet Por ejemplo La Litis Nipmizet Humillada Y ya veis Yo llevaría cuatro de estas Pero solo tengo dos Muy a mi pesar Muy a mi pesar Solo llevo dos Quizás algún Solve the Equation Para encontrar ese Un Solve the Equation Para encontrar ese Dragon Storm Pero bueno Que entre los Prismari Las Brainstorm Los Fail Sleuthing En un principio Lo deberíais de encontrar Muy, muy, muy fácil Como veis Un mazo Perfecto Para andar jugándolo En histórico Para echarse unas risas Tenéis que pensar Que si hacéis Double Dragon de Terror Hay que pensar un poco Que hasta el segundo No cuenta Entonces Es mejor solo llevar dos de aquí Llevar cuatro de aquí Cuatro de aquí Incluso lo podéis bajar a tres Pero Es una carta que necesitas bajar Para luego poder Gol de Spawn O sea Yo le metería Tres Gol de Spawn Seguramente Bajaría a Galacet Tres Subiría esto Bajaría a esto De Side Quizás Porque los Prismari Ya nos salvan un poquito La partida Y la verdad No me la esperaba Tan tan bien Así que nada Espero que hayáis disfrutado Que lo habéis pasado De la leche Así que Seguidme en todas las redes sociales No seáis perros Ni perras Dadle un buen like Suscribíos Dadle a la campanita Ya que el 70% Me lo acabo de inventar Lo que os voy a decir Porque todos los youtubers Dicen Esa chorrada No está suscrito Así que Suscríbete No me seas perro Chao 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 Chao